DMZ puede ser muy confuso cuando recién vas empezando, ya que no sabes qué hacer primero. ¿Misiones? ¿Portalezas? ¿Cazar a otros jugadores? Es por esto que hoy te traigo 25 consejos para principiantes en DMZ. ¡Hola, hola conejos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo 25 consejos para principiantes en DMZ y que así empieces como todo un jugador profesional. Iré desde lo más básico a lo más complejo. Debes ver el video completo porque los últimos consejos son los más importantes. Recuerda que debes darle like y suscribirte para ponerte tu chaleco de 3 placas. Es un video largo así que tómatelo con calma y disfruta. Muy bien conejos, empezamos con los consejos. El mapa. Cuando recién vas a desplegarte debes elegir el mapa. Te sugiero empezar a jugar en Almas Ra, ya que es un mapa que te da muchas más posibilidades de aprender y sobre todo de escapar en caso de ser perseguido por otros jugadores. Cuando consideres que ya sabes cuál es la mecánica de DMZ, ya puedes probar el Edificio 21, que solo está disponible los fines de semana, y a Chica Island, que es como Almas Ra pero más pequeño. Edificio 21 y a Chica Island. Son mapas muy pequeños que se prestan más a enfrentamientos con otros jugadores. Por esto no te lo recomiendo al inicio. Sobre todo el Edificio 21 es un mapa muy pequeño en el que solo entran 4 equipos de hasta 3 jugadores y hay 3 pisos. Siempre empiezas en el piso del medio. Hay muchos bots muy fuertes. El Edificio 21 es un lugar muy bueno para rearmarse cazando a otros jugadores y looteando, pero muy difícil si recién vas empezando. La única forma de salir del Edificio 21 es por un elevador en el segundo piso a la mitad de un pasillo. Por otro lado, a Chica Island es un equilibrio entre Almas Ra y Edificio 21. Hay alrededor de 4 a 6 equipos de jugadores, bots y un jefe que es el Bomb Maker. Este es el siguiente lugar que te aconsejo explorar después de Almas Ra. Misiones de facciones. Te recomiendo empezar a jugar completando las misiones de las facciones hasta que las lleves al nivel 2. Es una muy buena forma de aprender las mecánicas del juego y de conseguir un poco más de armas con las recompensas por completar las misiones. Equipo táctico. Nunca olvides ponerte estimulantes antes de desplegarte en algún mapa. Salvo en situaciones muy particulares o por alguna misión, siempre debes llevar estimulantes ya que va a ser muy común que los bots te maten al inicio. Explosivos lleva el que quieras, pero yo te recomiendo el Coctel Molotov o la Granada Perfurante. Más adelante te voy a decir el porqué. Y finalmente la Caja de Balas, ya que te va a rearmar si te acabas las balas contra los bots o si te quedas sin estimulantes. Llaves. Las llaves siempre serán buena opción para rearmarte, pero no lleves más de una porque normalmente están muy separadas unas de otras. Te aconsejo que veas un video en YouTube sobre las ubicaciones exactas de la llave que vas a buscar. En el canal tengo algunas ubicaciones de las llaves más relevantes que he encontrado. Arma asegurada. Es un arma que puedes configurar a tu gusto dependiendo el nivel en el que la tengas. Te recomiendo siempre llevarla cuando puedas y que uses una con silenciador ya que así será más difícil que te detecten los bots. Si mueres por los bots mientras tenías tu arma asegurada, seguirás pudiendo usar tu arma asegurada en tu siguiente despliegue. Pero si te mata otro jugador y se lleva tu arma asegurada, tendrás que esperar hasta 2 horas antes de poder volver a usar tu arma asegurada. Puedes reducir este tiempo si en tu siguiente despliegue completas misiones, pero sobre todo si acumulas grandes cantidades de dinero. Te dejo un video en la tarjetita para que sepas cómo jugar cuando no tienes nada. Armas iniciales. Al principio trata de evitar grupos grandes de bots ya que pueden ser muy abrumadores. Mejor muévete y ve cazando grupos más pequeños de bots. Agarra sus armas pero que no compartan munición con las que llevas. Es decir, si entras con tu arma segura que sea un rifle de asalto, no agarres otro rifle de asalto, ya que se te acabarán las balas muy rápido. Mejor agarra un subfusil como la Vaznek. Ten la mochila llena de objetos. En tu camino, ve abriendo cofres, botiquines, cajas de herramientas, computadoras, chaquetas y revisa repisas y mesas. Guarda todos los objetos de valor mayor a $500 hasta que tengas suficientes para venderlos en la tienda y comprar una mochila mediana. Sigue haciendo lo mismo hasta poder comprarte un chaleco de dos placas. Después siempre te llena la mochila de objetos. Así puedes venderlos y comprar más equipo o extraer con dinero ya que reducirá el tiempo de recuperación de tu arma segura en caso de que la hayas perdido. Te dejo un video en la tarjetita para que sepas cuáles son los mejores lugares para lootear en Almazra. Movilidad Caminar por Almazra puede ser muy aburrido ya que es un mapa muy grande. Mejor busca el auto más cercano que esté fuera de las ciudades o en las orillas de las ciudades. Muévete por el mapa en auto o moto y para en las gasolineras para repararlo y llenarlo de combustible. Los mejores autos son los camiones blindados y las motos. Aunque en las motos estarás muy expuesto y te pueden derribar, pero cualquier vehículo es mejor que caminar. Si puedes tomar el helicóptero, aún mejor. Contratos Los contratos que te recomiendo son los de búsqueda de objetos radioactivos, caza, información y entrega de carga. Te recomiendo estos porque son los más rápidos, seguros y que te dan más dinero. Si llegaste a este punto dale un like al video y suscríbete para volverte un mejor jugador en DMZ. Contrato de rehén El contrato de rescate de rehén es muy bueno para cuando quieras extraer de forma segura, ya que te pide ir a un edificio en particular, el cual siempre te recomiendo ir con un vehículo. En el edificio hay un rehén y varios bots de nivel 3. Debes de buscar las ventanas por las que puedas ver el interior y matar a tantos bots como sea posible antes de entrar. En algunos edificios habrá habitaciones que no podrás ver desde afuera, y para esto es la carga de perforación. Ahí la tirarás contra la pared para matar o dañar a los bots del interior. Después de hacer esto tendrás que abrir el edificio y buscar rápidamente al rehén, ya que tiene un chaleco explosivo. Y si no se lo quitas antes de que se acabe el tiempo, perderás la misión y tu oportunidad de extraer de forma segura. Cuando le quites el chaleco, sal por algún lugar elevado para que caigas arriba del auto en el que llegaste. Te vas al helicóptero de extracción. Bonificaciones Siempre que cumplas con un contrato y te extraigas, ganarás una bonificación que es una ventaja. Seguirán acumulando conforme cumplas al menos una misión y extraigas. Si mueres por los bots más de una vez perderás tus ventajas. Si mueres por otro jugador también perderás tus ventajas. Fortalezas Las fortalezas son los lugares en los que solo puedes acceder si tienes una tarjeta de fortaleza. Las puedes conseguir matando bots o comprándola en la tienda. Una vez que entes tendrás que matar a los bots del interior. Hay loot muy bueno en estas fortalezas y son fáciles de hacer. Te recomiendo hacerlo para rearmarte. Zonas prohibidas En estas zonas no necesitas llaves para acceder. Son muy grandes y tienen mucho loot muy bueno. Pero están rodeadas por muchísimos bots. Te recomiendo hacerlas cuando quieras hacer cosas diferentes. Quieres divertirte con un buen desafío. Pero no es nada realmente relevante. Consumen mucho tiempo. Son difíciles y no te dan una bonificación al final. Como dije son solo para hacer algo diferente a los contratos y misiones. Otros jugadores En el mapa se supone que hay hasta 65 jugadores. Y siempre que veas uno huye o matalos. En este juego no existe la piedad. Aunque puedes invitar a otros jugadores a unirse a tu equipo. Y puedes pedir unirte a otros equipos. O simplemente puede que no sean jugadores agresivos. Pero no corres el riesgo. Ya que el 90% del tiempo te van a matar sin pensarlo dos veces. Si mueres y estás en equipo. Puedes pedir ayuda a un equipo enemigo para que te reanimen y te unas a su equipo. O pueden matarte para que solo puedan reanimarte tus mismos compañeros. Disparos Presta atención a los disparos de los bots. Ya que si no te disparan a ti. Le estarán disparando a otro jugador. Así es como puedes saber la ubicación de otros jugadores. Y evitarlos o cazarlos. En la tarjeta te dejo un video para que puedas cazar a otros jugadores con éxito. Hula En la parte de arriba tienes una brújula. No sirve de nada más que para una cosa. Cuando hay disparos relativamente lejos. Aparecerá un punto naranja. Esto quiere decir que en esa dirección hay un jugador. Esto te sirve para ir a cazarlos o evitarlos. Equipo El equipo más importante que debes de tener. Siempre es un chaleco de dos placas, mochila mediana y una pistola de autoreanimación. O un kit de autoreanimación. Trata siempre de tener esto equipado. Jugar en equipo o solo. Al inicio puedes elegir entrar en un equipo con otros dos jugadores aleatorios. O entrar tú solo. Te recomiendo entrar con un equipo al inicio. Y seguirlos ya que esto te va a ayudar a aprender un poco más del juego. Después de unas cuantas partidas te vas a dar cuenta que jugar con un equipo aleatorio puede dar más problemas que soluciones. En este momento estarás listo para incursionar solo o con tus amigos. Yo casi siempre juego solo porque no me gusta jugar con randoms y porque no tengo amigos. Juggernaut. En Almasra hay tres jefes. Uno de ellos es en Juggernaut. Matar al Juggernaut te dará una caja de armas. Al guardarla tu ubicación estará marcada para todos los jugadores. Y podrán ir a cazarte. Recomiendo hacerlo con amigos. Cada vez que extraigas la caja de armas te dará una recompensa única y muy buena. La última vez te dará una skin que está excelente. Tengo un video de cómo matar al Juggernaut. Te lo dejo en la tarjetita. Químico. Matar al químico es más sencillo. Necesitas pastillas, antirradiación o una máscara de gas. Puedes encontrar estos objetos en las casas alrededor de la zona del químico. Adentro del gas todos los bots que mates tirarán máscaras de gas. Así que es fácil mantenerte dentro. Al matar al químico tirará su arma. Debes recogerla y extraer con ella. Si lo haces desbloquearás la M13 y podrás entrar en una nueva partida con el arma del químico. Pero si la pierdes tendrás que matar al químico nuevamente para volver a tenerla. Dejo el video en la tarjetita si quieres descubrir cómo matar al químico tú solo. Helicóptero de ataque. El helicóptero de ataque aparecerá con un anuncio y siempre perseguirá a un equipo. Pero no disparará. Si tú le disparas te empezará a perseguir y te atacará. Solo debes dispararle hasta que lo derribes y tirará una caja con muy buen loot. Bomb Maker. El Bomb Maker es el jefe de Achika Island. Está en el castillo del centro del mapa. Debes matar al Wilson que es un robot que recorre la parte de afuera del castillo. Se muere con dos termitas. Lo hackeas y podrás abrir la puerta del castillo. Adentro hay muchísimos bots, minas, claymores, granadas trampa y torretas. Muy divertido hacer este jefe. Pero te recomiendo hacerlo en equipo. Cuando mates al Bomb Maker que está hasta arriba tirará una caja de armas. Al recogerla tu ubicación estará marcada para todos los jugadores. Así que debes de ser rápido y extraer. Cada vez que extraigas con la caja te dará una recompensa única y muy buena. Te dejo un video en la tarjetita para matar al Bomb Maker jugando solo. Zonas a evitar. Almazra City, Agdar Village, Sarri Bay y Cape Complex son los lugares que te recomiendo evitar siempre que puedas. Esto es porque son lugares con muchos bots y realmente no hay nada ahí que no puedas conseguir en otra parte. Salvo que tengas una misión, llave o simplemente curiosidad, no te recomiendo ir a estos lugares. Extracción Cuando quieras extraer debes tener cuidado ya que hay muchos ratones, digo jugadores, campeando los puntos de extracción. Si extraes y la radiación ya está muy cerca del helicóptero, cuando llegue por ti siempre tendrás 6 máscaras de gas. Así que no temas, no morirás por el gas mientras te extraigas. Si la radiación ya cubrió todos los puntos de extracción y no pudiste llegar a ellos porque estabas muy lejos o los estaban campeando, siempre se habilitará un último punto de extracción en el punto más alejado de donde viene la radiación. Esta es la última oportunidad de salir, pero todos los demás jugadores y camperos también irán ahí. Debes de estar preparado para enfrentarte a ellos. El último helicóptero no se irá sino hasta el último momento antes de que la radiación lo cubra por completo. En este momento deberás pelear por ser el último en extraer. Puedes pedir desde un inicio unirte a otro equipo o que se unan a ti. Puedes formar un equipo de hasta 6 integrantes. Si no aceptan, no lo pienses dos veces y mata a todos los que veas en el momento en el que los veas. Usa tu racha de bajas, tira granadas y si te superan en número, escóndete y súbete al helicóptero por fuera en uno de los costados y túmbate ahí. Insiste en unirte a otros jugadores o unirte a otro equipo. Si te matan o no logras subirte al helicóptero, estarás perdido. Si conejos, es como empezarás a jugar DMZ como todo un experto. Si llegaste hasta el final, dale like al video y suscríbete. Con estos consejos te evitarás muchísimos dolores de cabeza y encontrarás el juego muchísimo más divertido desde el inicio. Mira los videos que te dejé en las tarjetitas o en la descripción para que te vuelvas un absoluto maestro en DMZ. Y sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video.